Los candidatos a diputados locales por la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI, PAN y PRD, Alfredo Paredes, Guadalupe Yervides y Edith Hernández, señalaron que legislarán para blindar Coahuila. El candidato de Morena, César Flores, mencionó que busca regular la información de las dependencias y gobiernos. El candidato Alfredo Paredes señaló que el próximo 4 de junio se debe de pensar en mantener la paz y seguridad de Coahuila. Es el mensaje de la seguridad. Hoy tenemos que dar el mensaje claro de lo que está en juego este 4 de junio. Es la paz, la tranquilidad, el desarrollo de Monclova. Y para que haya desarrollo, pues tiene que haber seguridad. Y los ciudadanos de aquí, de la colonia, lo saben. Estoy convencido que somos más los que queremos que nuestras colonias salgan adelante. Se ha avanzado mucho. Recuerdo unos años con anterioridad, en el pasado, donde ni siquiera había calles pavimentadas. Y ahorita, miren cómo andamos. Monclova ha ido cambiando poco a poco. Y es gracias al trabajo de todos, a la gestión de todos. Y eso es lo importante. Tenemos que seguir haciendo equipo. Mientras algunos se la pueden pasar grillando, criticando, dividiendo. Nosotros estamos enfocados para caminar hacia el frente, adelante, positivos y con mucha, mucha energía. ¿Cuántas colonias ha estado recorriendo ya el candidato? Pues ya bastantitas. Tenemos nosotros dividida el distrito en varios. Prácticamente hemos estado en las 10 zonas que tenemos. La candidata Lupito Yervides recorrió el municipio de San Pedro, donde informó que se busca crear una plataforma para mantener la seguridad. De San Pedro estamos visitando cada una de las comunidades, de los ejidos, de los barrios, de las colonias. Y muy contenta con el recibimiento. La verdad es que los coahuilenses somos bien francotes. Y eso a mí me encanta porque nos permite construir una plataforma donde los ciudadanos se pueden integrar con más propuestas. Así que ayer que estuvimos en los ejidos y hoy que continuamos en esta agenda, recordando que San Pedro es un municipio que tiene más de 160 ejidos. Y visitándolos te das cuenta que es lo que se quiere. Mantener la seguridad, la paz. Yo como madre hoy puedo decir que es importantísimo saber dónde se quedan nuestros hijos mientras estamos trabajando. Así que a todas las mujeres y a todos los que nos han acompañado saben que tenemos una propuesta seria, responsable, que queremos tomar lo bueno que tiene Coahuila, pero también llevarlo al siguiente nivel. La candidata Edith Hernández señaló que ya logró recorrer todo su distrito, donde se comprometió con la gente en ser una diputada que regresará a las calles. Tuve la oportunidad ya de recorrer todo mi primer distrito. Estoy muy contenta de haberlo recorrido y más porque ahora sí que como ciudadana me llevé la satisfacción de recorrerlo por nuestras carreteras y con mucha seguridad. Yo creo que de aquí parte la primera enseñanza que tuvo el recorrido. Muchos estados no pueden hacer esto. Nosotros sí podemos decir que tú puedes salir por las carreteras de tu estado con toda la tranquilidad y con toda la seguridad. Queremos seguir trabajando en eso. Queremos que no se pierda la continuidad que hoy en día ya tenemos. Coahuila es uno de los estados más seguros de todo el país y no debe perderse la continuidad. Es por ello que parte del mensaje que hemos estado llevando a la ciudadanía es acerca del tema de Coahuila blindado, donde nuestro candidato Manolo propone una mejor formación policiaca que tenga más tacto humano. El candidato de Morena, César Flores, informó que será el diputado de la transparencia. Que los resultados cuando sean negativos, como ha tenido Monclova y que ninguno sabemos, más que los que estamos muy metidos en esto, sea de máxima publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor superior tenga la obligación que le marca ahorita la ley de interponer denuncia a aquellos funcionarios, principalmente los alcaldes, los encargados de CIMAS, el estado, y que no solvente las observaciones que lo hacen. Yo te lo aseguro que si tú le preguntas, nadie sabemos. Más que a veces que nos metemos y vemos cómo va la auditoría. Entonces, tiene que ser el resultado de máxima publicidad, radio, televisión, donde tengan que usar que la gente sepa su municipio, cómo sale en cuanto a la revisión de sus cuentas públicas. Que no tan solo es corrupción y no tan solo son empresas fantasmas, sino son crueles. Para Zucalo Monclova, Edelín de la Cruz.